¡Hey! Buenas noches chavales, aquí TheBronx y FetherSky99 comentando mi primer vídeo de Minecraft y bueno, saludos un poco Fether. ¡Hey! Y bueno, mirad, Minecraft 1.4.2 la tengo, salió el miércoles, yo la subo hoy sábado y bueno, vamos allá, vamos a ver un poco las novedades de este pues intrépido modo de juego. No les quiero enseñar lo que tengo aquí porque tengo un montón de cosas, como castillos y tal. Y bueno, vamos a ver un poco. ¿Cuántas tardes van a hacer esto? Bueno, no tiene muchas novedades tampoco, pero tiene murciélagos por ejemplo. Vamos a ver, un yunque, que es para, pues no sé, aquí pone reparar y nombrar, o sea que si pones un objeto de la misma clase y te sale uno bien hecho, en el principio, y bueno, esto sería una novedad, la novedad otra, eh, esto, un muro, está guapísimo, y bueno, vamos a grabar aquí un poco. Eh, aquí vemos, eh, pues, a ver, no sé muy bien qué es esto, la verdad, eh, bueno, eh, esto es para grabar espadas, creo, para grabar, para poner espadas. Eh, me parece, es que no estoy muy seguro de esto, eh, me lo acabo de bajar. Bueno, aquí tenemos macetas. Aquí se podrán flores, digo yo. Mierda macetas, coño. Este no sé qué es, la verdad. Eh, sería un, algo luminoso, ¿no? Vamos a ver qué es. Aquí veis todo lo nuevo. Ah, y también esto que está bastante guapo. Esto, por ejemplo, lo vamos a poner en las caras de clipper. O no, ya la tengo. Vale. Mirad aquí. Se pueden poner caras de clipper, esqueletos, etcétera. Y bueno, eh, una zanahoria y un montón de comida nueva. Y lo más impactante de todo, vamos a verlo. Vamos a poner aquí, así, tal cerdo. Y mirad lo que se puede hacer con esto. Con una caña, con un, con una zanahoria. ¿Qué te parece, Fede? Genial, la ujita antes no se podía controlar, ahora sí, guay. Sí, sí, ya sé. La ujita es una innovación. Ya se puede controlar un poco. O sea, no va tampoco como un Ferrari, pero, pero bueno, lo dirige. Eh, sí. Vale, me acaba de decir Federico que al botón derecho va más rápido. Y sí, es un Ferrari. Pero no es un Ferrari de caballo, sino de cerdo. En vez de la cajería salir, pues nada, venga. Ferrari con 30 cerdos. Venga, cerdo, ya está. Venga, amigo. Deja de motivarte. ¿Cómo se salía, tío? Salta, ¿no? O algo así. Bueno, da igual. Cárgatelo, cárgatelo. Ven, cerdito. Venga, cerdito. Ya está. Adiós. A freír chuchando. Y bueno, aquí ya las un poco les enseñaré. Aquí, vamos a ver. De aquí las únicas novedas serían esto. Muro de roca, muro de roca musgosa. De decoración. Lo que viene a ser esto. Esto, esto que ya me enseñé. Esto, ¿no? Aquí las caras que se pueden poner en el suelo también. Nada. Esto es lo que acabo de enseñar. Esto. Faro mágico. A saber pa' qué. Vamos a ver. Aquí todas las comidas nuevas. Como por ejemplo esto. Una tarta de calabaza. Por esa anularia asquerosa. De combate la armadura está cambiada. La de cuera está más guay. Vamos a ponerlo en el lado. Pa' que vean un poco. Y a ver. Y nada más. Es solo eso. Salvo esto. La verdad que no tengo ni idea que es esto. La estrella. Estrella del abismo. Sí. Pues ir al abismo. No, no tengo ni idea que es esto. Bueno, venga. Nos ponemos la armadura. Aquí vemos que se ve parecido pero no igual. Es mejor. Aquí. Ya sé que no lo viven. Esperen. Aquí está. Se ve más real. Y esto se puede poner en el suelo. No sé para qué es. Pero bueno. Así en plan. Que está ahí abajo o algo. Que te aburres o algo. Mira aquí. Oh. Está ahí debajo. La cabeza voladora. Sí, bueno. Pues bueno, chavales. Espero que les haya gustado este video. Es el primero de Minecraft que subo. Ahora o mañana subiré más. Pero de mis construcciones. Y hablaré ya un poquito más. De la 1.4.2. Y bueno. Dale al like favorito. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.